Lo primero es que hacía soltero, con cerebro sería el dos Que esté bueno pa' de tercero, y de paso tenga buen amor Así, sí, sí lo quiero para mí, mí, cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí, mí, cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo, mira que no